... Hola, muy buenas, desde la 8 otro día más... ...en el cuarto encierro de las fiestas de Cuellar... ...ha sido un encierro un poco accidentado... ...van a ver ustedes las imágenes del encierro de hoy... ...y posteriormente haremos un pequeño comentario... ...y tenemos la opinión de un experto corredor... ...para que nos diga cómo ha visto el encierro de hoy. Germán Sancho Arribas Maín les ofrece los encierros de Cuellar. ... ... ¡Vuelta, beloved, jo! ¡Vuelta, violet! ¡Vuelta, wed... ¡Vuelta, wed... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Están aplazadas ya todas! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay un toro ahí. Hay que ir a cortarlos. Hay que ir a cortarlos. ¿Qué crees que iba a hacer? ¡Gracias! 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 ¿Qué imagen tienes que estás filmando tú ahora? ¡Gracias! El terro de Orbornes ¡Ahí la tienes! ¡Aquí la tienes! ¡Aquí la tienes! Muy buena, estamos ahora grabando un toro que va con unos cabestros que va a pasar el primer puente de la autovía y se ha ido la manada, se ha ido la manada con cuatro toros y la manada, los cabestros, al segundo puente y luego se ha escapado uno. Han salido bien, pero en las máquinas han empezado ya a pasar uno, luego otro, luego el segundo se ha escapado ya por la autovía, se ha metido hacia la izquierda pasando las máquinas, luego han cogido, ha pasado la manada. ¡H Motivo de CL depressión en In pattern six, vamos! ¡Pero si eres cortos y ganas deOOO Ven blogadores de El Ivarifelos Ahí nos hemos conseguido la actitud de la ciudad, luego prepostería de mayor parte de las ocultas de El Ivarifelos, al他說 bankersbotariat Casi tiene 3 años de aquella zona del colegio, Este que se va a incorporar con los tres que tenemos aquí en los autos, ¿eh? A ver, R2, tengo a la vista, 4, 4, 4. ¿Están viendo? ¿Están viendo? ¿Están viendo? Una mierda de encierro. Vale. Sí, sí. Claro. No, gracias. Silencio, ¿vale, chicos? No van a arropar unos todos. Silencio. Si viene, me lo decís, ¿alguno? ¿Y ahora cómo queremos entrar? Luego a la tele. A los tres. ¿Tres alante? Las fotos a los toros alante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que quiero sacar una foto que los rodean y luego también la manada atrás. ¿Sabes lo que quiero? Se les van, se les van. Se les van arriba, se les van arriba. ¿Se les van arriba? Sí. No se les va, no. Ahora a bajar. Uy, ha hecho vaya curva. Y van a bajar la curva. Ahora vamos a verles, ¿no? ¿Qué vas a verles ahora? Porque esto está aquí. ¿Horrido! No, 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 no. Pues el sube. No, no. Surahua le va. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Pues bien, después de ver las imágenes, un encierro un poco tardío, ya que han subido los toros a las 10. Forma parte de la endosincrasia de los encierros de Cuellar. Pero con nosotros hoy tenemos a Pepe, un experto corredor de toda la vida de Cuellar, que nos va a hacer un pequeño balance de estos cuatro encierros. Pepe, ¿qué te han parecido estos tres encierros últimos y el de hoy en concreto? Bueno, cualquier opinión que un corredor pueda dar sobre el encierro siempre es parcial, porque uno no conoce todo el trayecto, conoce una parte y cambia. El encierro no es lo mismo en un tramo que en otro, que en el último tramo, ¿no? Siempre hay variaciones. Pero bueno, yo que suelo correr las parras y el cruce y demás, han subido en general bien, menos hoy, porque han subido los toros muy sueltos y cada uno por un lado, venían muy cansados. En general bien, pero el problema que hay yo creo que es que con los toros estos que luego se lidian, pues son toros congenios, dan mucha guerra, se cansan mucho durante el trayecto por el campo y muchas veces vienen ya sin fuelle, sin fuerza. Antes yo creo que eran toros más manejables, los moruchos que se metían para las capeas, más manejables y por lo tanto venían más al paso, al paso y venían más descansados. Y luego en la calle nos divertíamos más con ellos, con esto no se puede. Lo que está diciendo Pepe es la opinión general. Ha habido gente que le ha parecido un encierro muy bueno y gente como Pepe, corredores, gente joven que corre el encierro, les ha parecido muy malo. Desde aquí no queremos crear opinión. Hay opiniones para todos los gustos, por lo tanto cada uno sacará la opinión que crea del encierro de hoy. Los caballistas sí que nos han comentado que hacía muchos años que no habían visto toros con tanta bravura y no han hecho caso ni de cabestros ni de toros. De ahí los problemas que les han dado por el campo. Bueno Pepe, nos queda un encierro, ¿qué podemos esperar? Yo creo que mañana entrarán bien. Sí, el último día generalmente es un día que entran bien. Yo tengo que decir que de todas maneras estoy prácticamente retirado. Yo ya soy muy mayor y son muchos años corriendo, 40 y muchos. Los últimos ya poquito porque ya delante no puedo, delante en la cabeza como antes ya no tengo facultades. Y yo pues bueno, estoy ahí, estoy ahí más que nada viendo y un poco corriendo lo que se puede, pero bueno, yo ya estoy caducado. Para la gente que no conozca a Pepe, generaciones jóvenes, puedo decir que Pepe ha sido uno de los mejores corredores de encierro y de los mejores cortadores que ha habido en Cuellar. Ahí está la opinión y ahí ha estado el cuarto encierro de las fiestas de Cuellar. Mañana volveremos con el quinto y último encierro de las fiestas de Cuellar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!